Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a seguir hablando de los misterios de la luna. ¿De qué color es la luna? Quizá, atendiendo a la lógica y a la ciencia más elemental, podamos poner algunos ejemplos que nos aclaren dudas sobre el color de la luna y algunos otros misterios. Ya digo que, atendiendo a la lógica y a la ciencia más elemental, lo podéis comprobar cualquiera de vosotros, cualquier ejemplo que os pongo, porque la ciencia se supone que es eso. El modelo científico es que cualquiera pueda repetir ese experimento en casa, con cualquier cosa sencilla. Entonces, un experimento fácil es, bueno, en una habitación oscura, si encendéis, por ejemplo, una linterna que es luz blanca, que tenga la luz blanca, y enchufáis a la pared blanca, pues va a ser blanco. Si la linterna le ponéis un papel de estos traslúcidos, por ejemplo, azul, pues en el blanco va a reflejar azul. Sin embargo, con cualquier otro color que no sea el blanco, por ejemplo, si es la pared azul, si la pared es verde, si la pared es amarilla, si la pared es de cualquier color del arco iris, le enchufemos, la luz que le enchufemos, el reflejo que nos va a dar va a ser un tono u otro del color de la pared. No como en el blanco, que nos va a reflejar cualquier color. Si le enchufamos blanco nos va a reflejar blanco, pero si le enchufamos rojo nos va a reflejar rojo. Ya digo, es ciencia elemental. Entonces, si en una pared marrón enchufamos cualquier luz, esa pared nos va a reflejar marrón. Un tono u otro según la fuerza y el tono de la luz que le enchufemos. Quizás le enchufamos rojo y va a ser un marrón con un tono. Si le enchufamos verde va a ser marrón con otro tono. Pero va a ser marrón siempre. No va a aparecer por ningún lado el verde ni el... Para que os hagáis una idea. A partir de eso podemos ver que si... Ya digo, como os dije el otro día en el vídeo, si esa luz resplandeciente, esa imagen resplandeciente que llamamos luna, la vemos generalmente blanca, es porque es blanca. Es, digamos, una luz blanca. Luego, como hemos podido observar en el eclipse de sangre, en la superluna de sangre, hay veces que, por uno u otro motivo, toma esa imagen resplandeciente, toma, digamos, distintos colores, como el rojo. El rojo o rojizo, que es cuando se le llama luna de sangre. Pero ya digo, cualquier reflejo en una imagen blanca, en una pared blanca, si es de otro color, nos va a mandar otro color. O sea, si de alguna manera le llegaba algún reflejo a esa imagen resplandeciente que es la luna, de color rojo, tono rojo, pues nos mostraba el rojo, porque es blanca. O sea, si es marrón, por ejemplo, como algunos vídeos que han salido y demás, que los chinos nos han mostrado la verdadera, el verdadero color de la luna. Evidentemente, si esa luna fuera, digamos, marrón, jamás nos mostraría un color blanco. Siempre. O sea, eso es, ya os digo, lógica. Otra cosa curiosa con esto de los colores es que, como sabéis, el experimento de Isaac Newton. Ya digo, uno de sus experimentos más fáciles de entender y más prácticos con respecto a todo esto de la luz. Ya sabéis que al enchufar una luz blanca a través de un prisma, al otro lado salen los siete colores. Entonces, si esa luz de esa luna está, digamos, al otro lado de las capas electromagnéticas que cubren la Tierra supuestamente, ya sabéis que uno de los colores que si sabemos que hay ahí arriba, sea de lo que sea, nos dicen que es la capa de ozono, la digo, perfecto. Si ahí hay una capa de plasma de kilómetros y kilómetros de espesor, supongo que esa luz blanca de la luna si está al otro lado, al pasar a través de esa capa de ozono debería de iluminar un poquito ya digo, ese azulado. Si no vemos aquí el azulado hay otra explicación factible. Daros cuenta que como os digo a través de un prisma salen los siete colores como el arco iris. Supuestamente al atravesar la luz blanca del sol las gotas de agua aparecen los siete colores. A la inversa, o sea, si a la inversa, si nosotros aquí tenemos una luz blanca que vemos, quizás sea porque ha pasado al contrario por los siete colores. O sea, lo que es arriba es abajo por decirlo de alguna manera. Si tenemos eso, bueno, un prisma tenemos aquí luz blanca por el otro lado van a salir los siete colores. Eso es el arco iris supuestamente. Entonces, si es al contrario, si nosotros vemos luz blanca y ha pasado por el azul y no nos da el color azul quizás haya pasado por los siete colores. Hay siete capas de siete colores como el arco iris. Una es la azul que vemos pero si la azul no aparece es posible que al otro lado de, digamos, las capas, la cúpula que cubre la tierra quizás tenga distintas capas, distintas cúpulas y para que nos llegue, ya digo, para que nos llegue la luz blanca una de dos. O no hay nada y nos llega tal cual es la luz de la luna o esa luz blanca al pasar por siete colores nos da otra vez luz blanca porque si fuera un prisma incoloro pues nos daría el arco iris y no vemos eso, el arco iris por ningún lado la luna. Quizás alguna vez hay algún reflejo de que llueve pero ya digo si la capa de ozono envuelve totalmente la tierra y el azul no aparece por ningún lado es evidente que para que esa luz blanca de la luna esa que puede reflejar todos los colores pase a través de los siete colores del arco iris para darnos el blanco otra vez. ¿De qué colores la luna? evidentemente como eso no tengo medios para subir ahí arriba y mostraros la lo digo os muestro ejemplos fáciles sencillos creo que para que os hagáis una idea ahí tenemos bueno un envase de estos de plástico traslúcido ahí veis que incluso la luz central pues toma un color azulado al pasar supongo que esa supuesta capa de ozono de kilómetros y kilómetros de espesor ya digo será ahora incluso más efecto porque daros cuenta de que hay niebla espesa de que bueno tenemos un día de niebla pues eso no se ve apenas unos metros no se ve imaginaros una niebla mucho más espesa cargada el electro magnéticamente que es el ozono una niebla azul eso que nos hace ver el cielo azul porque no aparece ese azul quizá haya siete capas como muchas leyendas cuentan siete capas como el arco iris quizá una luz al otro lado de la cúpula bueno qué queréis que son días muchachos blanco y en botella es complicado esto por eso creo que os voy a ir haciendo eso unos vídeos cortos en los que os iré dando unos apuntillos como todos estos muchos amigos de que hablo de todo esto pues enseguida me hablan de eso de la tierra plana ya he dado bueno por ahí hay cuatro o cinco vídeos en los que incluye el nombre tierra plana y en los que bueno hablo de distintos puntos de vista para que os hagáis una idea Macapeta no os puede decir si la tierra es de una manera o de otra simplemente eso os puede mostrar ejemplos que podéis comprobar vosotros en casa fácilmente para comprobar el modelo científico y ver que efectivamente pues bueno si la luna es blanca eso si está al otro lado de esas capas electromagnéticas evidentemente la lógica es la que os he mostrado y bueno muchachos ya digo que ya hemos echado un ratillo a ver si vamos dando apuntillos eso sobre cosas específicas y vamos aclarando un poco digamos todos estos misterios ya digo dudas misterios para Macapeta que ha ido eso pensando y como podéis ver en el vídeo cada vez que llegas a una conclusión quizás es una nueva encrucijada un nuevo pasillo de preguntas y dudas a ver si vamos aquí respondiendo eso unas poquillas de ellas eso con mi lógica y mi ciencia elemental ya me voy a echar un ratillo muchachos venga somos uno soy otro tú